Es una historia de la danza que va desde los orígenes de la danza en la India hasta lo más sofisticado que pueda ser la vida de Martha Graham, a partir de las Memorias de la Sangre, que es su autobiografía, Isadora Duncan, y siempre son guiones de mucha investigación. Para poder hacer esa serie recurrí a la Gran Biblioteca de Nueva York. Ah, bueno, sí, la Biblioteca de la Danza. Ya los tenía hartos, porque yo era la que tenía acaparadas más las máquinas sacando copias. Me traje un arsenal de archivos para poder generar los programas. Fueron 52 muy exitosos, que espero que también estén bien resguardados, porque es una coinversión. Y después decidí crear una cosa que se llamó Radio Tutú. Radio Tutú, que para mí es mi consentida de la serie, porque es una transmisión en vivo de ballet, hecha por dos zapatillos y un gato, que viven dentro de un muro hueco. Es un programa infantil y también para aquellos que nunca, nunca, nunca han visto ballet. Entonces se cuentan las historias que transcurren en los ballets, pero también explican lo que está sucediendo en el ballet. Es como un juego de fútbol, ¿sabes? Ah, sí. Que te dicen, te lo van diciendo. Ay, corre el once y le quita la pelota. Entonces todo esto lo investigamos, como podíamos hacerlo, lo hicimos con Emilio Bergenji, con Juan Stack, pero siempre he trabajado con el mismo equipo, con Pita Cortés, con Nuria Gómez, que son muy, muy conocidas en el ámbito profesional de la radio. Y para llegar a vida al aire, pasé mucho tiempo pensando cómo quería yo que fueran esas entrevistas. Y me sentaba con Pita Cortés y tomábamos un café, comíamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos, hasta que un día me dijo ella, no es que lo que tú quieres es un documental sonoro. Y yo dije, ¿qué es que? Excuse me. Entonces me dijo, mira, se trata de que las atmósferas sean todas reales. No puede haber nada. De efecto. No hay ningún efecto. Y de ahí comenzó una larga labor, a veces de pesadilla, porque Pita es una obsesiva. Y además se trata de guiones que ya son de varias dimensiones sonoras. Claro. Y entra el Pro Tools, y entra la tecnología, y entra ya otro nivel de... Sí, no hay idea. Y Pita, que es obsesiva, iba a perseguir la motocicleta de Kawasaki, porque tenía que ser Kawasaki, como lo describía Marco Antonio Silva. O iba a buscar el bar gay de travestis, como lo escribe José Rivera, o buscaba el sonido exacto en una construcción de cómo se tira una pared para entrar con Lourdes Luna. Y hay muchos guiños a los entrevistados, para que sepan que es un homenaje a ellos, se trató de hacer un homenaje a ellos. Y la serie salió muy bien, ganamos la Bienal Internacional de Radio en tercer lugar, en segundo lugar no me acuerdo, con el programa de José Rivera. Que José Rivera le tuvo sin cuidado en su momento, y hasta creo que aventó el... cuando le regalé el disco, el CD, lo tiro, y que sea donde lo... Ay, no. Sí, claro, está... él es así, por eso lo adoro. Y que, bueno, al paso del tiempo yo dije, se me quedó mucho material, voy a hacer el libro, y empecé a trabajar el libro. El libro me costó muchísimo trabajo, y luego más trabajo nos costó poderlo linkear a un lugar en el ciberespacio, donde tú puedas escuchar el programa. Mi mamá me salió ayer, necesitamos algo para comer. Creo que tengo un trabajo hoy, quieren que me arregle zapatos. Los que me arreglos eran viejos, me dijeron que me arregle algo nuevo. Open house. Open house. Fly me to the moon. Bueno, aparte de que el libro es una joya de documentos, son doce entrevistas, doce personajes que además son destacados, fundamentales en la historia de la danza que se hace aquí. Y el libro tiene unas fotos maravillosas, pero lo adicional, lo que le hace todavía más especial es justamente eso, ¿no? De poderlos escuchar a ellos. Porque algunos están, pero otros ya no están. Exacto. Y entonces puedes revivir, ¿no? Este momento. Puedes escuchar a Michelle. En su propia voz. O sea, escuchar a Michelle, a Gloria, a Guillermina. Son archivos sonoros que puedes escuchar. O sea, el libro trata de que, es un libro transversal, como dicen ahora, donde tú escuchas, primero lo lees, lo ves y lo escuchas. Y lo escuchas, sí. Y es un libro, a mí me parece que es inédito. Claro, es único. Me sorprende que nadie haga este tipo de trabajo, porque si bien es una friega hacerlo. Claro, sí, pues nadie dijo que las cosas sean fáciles, ¿no? Sí, pero hay instancias del gobierno que se dedican a apoyar ese tipo de actividades y que viene a bien, digo, perdón, pero una buena parte, y digo, no todos, pero una buena parte de los libros que se hacen de danza en este país son horrorosos. Horrorosos. Nada más los abres y dices, la letra es infame, el papel es gachísimo, las fotos son en blanco y negro y ya se hicieron corrientes. O sea, no tienen esta idea de que los libros tienen que ser hermosos. Pues sí, ¿no? Que te entren por los ojos, ¿no? Finalmente. Y que lo quieras coleccionar. Digo, yo fotocopias tengo muchas en mi casa. Pues sí, para tener otro libro, unas fotocopias empastadas. O sea, tener fotocopias empastadas, esa es una parte. La otra parte es que, en mi sensación, no todos los casos, hay gente que escribe muy bien, pero muchos de los casos son aburridísimos, son una pesadilla, son un masazo a la cabeza que si te quieres dormir rápido en la noche, sacas uno de esos libros horribles que hasta dices, ni le entiendo claramente la idea, no está bien escrito. Y otras son compilaciones y otras son digitales. Entonces, bueno, yo, a mí los libros me gustan libros. Ay, sí, claro. Si me los linkeas con un audio, está fantástico. Por supuesto. Y si pudiéramos entrar después a otros productos más que fueran audiovisuales y que pensamos que vamos a poder hacer otro vínculo más con este propio libro en la siguiente edición, porque hay archivos visuales que vamos a subir para que se puedan ver. Y además queremos saber qué opinan los que quedan vivos de cómo eran ellos en el 2004. También, ¿no? Es interesante que los que todavía están vean quiénes eran hace unos años, ¿no? Porque ellos ya no piensan igual y ya no se ven así. Y como creadores también han evolucionado, han cambiado, han ido creciendo, cambiando, yendo de un lado para otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y es interesante que ellos se reencuentren con ellos mismos, ¿no? Sí, ellos se espantan. Sí, no me puedo imaginar que te digan, bueno, ¿qué estaba yo haciendo en ese momento? ¿Por qué me dejaste que te dijera eso? Pues tú me lo dijiste, nadie te obligó. Claro. Porque en este libro, insisto, no había la corrale que puede haber en una buena entrevista, ¿no? Donde tú quieras llegar un poquito más a una controversia. Aquí no hay controversia. Aquí son ellos abriéndose contigo, ¿no? Y en el programa de radio vas a escuchar que no aparece nunca mi voz. O sea, yo no salgo del programa. Yo no quiero ser nunca la protagonista. Solamente en el de Guillermina Bravo y era porque tuvimos que jugar una partida de póker para poder hacer la entrevista. Y jugando póker abierto, yo le iba preguntando según la tía, pero jugamos fuerte. Y es el único programa donde aparece mi voz, pero nunca me vas a encontrar de otra manera. Trato mucho de permanecer en un paso atrás y no me gusta ser tan protagónica. Ya en personal, soy muy conspicua y me gusta mantener un poco como la reserva del anonimato que me permita realmente seguir investigando y demás. Planeta Danza, que es lo que escribo actualmente, lo escribo y podría pasar desapercibido si no lo subiera yo misma a las redes sociales. Las redes sociales no lo son todo, pero ¿cómo ayudan? Así, ¿no? Hay que encontrarle la utilidad, ¿no? Tampoco satanizarlas del todo. Y sí, pues eso te permite a lo mejor llegar a públicos que ya no compran el periódico o que ya ni siquiera entran al portal electrónico del periódico en cuestión. No, no, claro que no. Porque el primer paso fue, bueno, ya no comprábamos el diario en papel. Después teníamos la opción de consultarlo en línea, pero ahora ya todo se resume a buscar qué hay en el Twitter o qué hay en el Twitter, ¿no? De absorber de ahí. Claro, y yo, por ejemplo, no leo en Facebook nada que tenga más de determinado número de líneas. Los que me cuentan su existencia ahí, los que me cuentan toda su vida o hacen una disertación como de tesis. Por Dios, un editor que les ayude y que les diga no. Tres líneas nomás. O sea, lo mismo que me acabas de decir, pero en tres líneas. Claro. Que es algo que me decía Ana Kieselgolf, ¿sabes? La crítica de hierro del New York Times, que por eso no soportaba los blogs, porque no había un editor. Si no había filtro. No había un filtro, entonces todos se siguen y se siguen y se siguen y se siguen y todos son poetas de repente y todos son, sábelo todos. Todos son expertos. Pontifican, se creen autoridades. Y bueno, el mundo ha cambiado mucho y me parece que establecer una memoria histórica es crucial, porque encuentro, y no me quiero oír como viejita, si me oigo como viejita, párame, porque no me siento así, sino que me siento con el ímpetu de hacerles saber a las nuevas generaciones que ha habido otros que han sentido exactamente lo mismo que ellos sienten. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y que han tenido oportunidades también de hacer lo mismo que ellos están haciendo ahorita y que lo hicieron muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando me encuentro que aparece por ahí, no, que por fin va a haber una gran producción de México y del mundo, dices, oye, perdóname, pero no. Ni que estuviéramos despertando apenas. Ni que amaneció ahorita, ¿no? Cuando el baile independiente estuvo en el Teatro de la Ville en París, cuando lo hizo Guillermina Bravo, una gira en China. Lo que pasa es que no está bien documentada la información. Y como que no se ha transmitido, ¿no? Sí, no se ha transmitido. Se van quedando y sí, pues sí, hay una ignorancia a veces, ¿no? De dónde venimos los que estamos ahora, o quién trabajó, quién abrió el camino antes, ¿no? Sabes, yo soy como cualquier otra persona que ha vivido periodos de su vida donde no tiene trabajo y esas cosas. Y en alguna ocasión, no te voy a decir ni en dónde, pero acepté una chamba efímera, por fortuna, como de subdirectora de cultura en una delegación. Que era una pesadilla, no tienes idea, era una cosa espeluznante. Y yo veía cómo todo se consumía en cosas que eran totalmente inútiles. Innecesarias. E innecesarias. Y donde todo se iba en el evento, 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 en el evento. Y que no llegaba a absolutamente nada. Bueno, ese ser humano normal me hizo darme cuenta, cuando yo hice un diagnóstico de la situación de esta delegación en el terreno de la infraestructura cultural, me di cuenta que a las bibliotecas mandaban a los viejecitos, que ya no podían hacer nada, o a la gente que no daba una. Sí. Porque ese era el concepto de la biblioteca. Sí, ya. Los que ya no tienen nada que hacer, van a la biblioteca. Y yo siento que hubo una época que, por ejemplo, en el ceniz y danza, a todos los maestros que se jubilaban y que no sabían qué hacer con ellos, o que no se habían jubilado y eran mayores, los mandaban al ceniz y danza y los querían convertir inmediatamente en investigadores. Y eso... No, pues no se da. Eso no es así. Claro. Hay que tener una licenciatura, una maestría, un posgrado, y hay que ir a ver danza, ¿no? Así no puedes llegar a ocupar un escritorito en la biblioteca y sacar unos libros y ponerte a ver qué encuentras. Y, por ejemplo, eso me pasa un poco con el ceniz y danza, y con estéticas de la UNAM, que es Alberto Dalal, no tanto, porque Alberto fue un furioso espectador. Sí, sí. Y sus libros que no se han reeditado... Esa es una pena, ¿verdad? Yo tengo yo, cuando yo era adolescente, tenía... Pero claro, muchos del principio del ceniz y danza no se han vuelto a reeditar. Colecciones, pero magníficas, libros valiosísimos, no los reeditan, porque no hay presupuesto. Entonces, ¿para qué quieres un centro de investigación? Sí, pues sí, sin presupuesto. ¿A dónde vas a llegar? Espero que con lo que han podido recabar del huachicoleo... Pues también repartan un poquito. Que deja más que el narco, lo puedan repartir una parte para que pueda haber siquiera computadoras, ¿me explico por qué? Claro, sí, porque es lo básico, no digas tú pagar un proyecto de investigación, no, no, pues de dónde empezar, ¿no? De dónde empezar, claro. Y no tener esa cuestión como de... ¿Sabes? Cuando yo hice precisamente la serie de Cuerpo a Cuerpo, que te cuento, que me fui a Nueva York, y yo vi la Dance Collection, dije, dioses, esto no puede ser. Sí, no, pues es que ese es el paraíso. Y yo veía que las grandes colecciones de grandes artistas o de grandes expertos habían sido, o sea, todo Jerome Robbins, el, este, ¿cómo se llama? Lincoln Christie. Lincoln, sí. Está todo ahí, los originales, los documentos originales están ahí, y tú podías tener acceso a ellos. A todo lo que quieras, ¿no? Aquí ni siquiera caben. Claro, empezando por ahí. No hay un espacio que les dé... había una idea de crear una gran casa de la danza, pero no... Pues no hay presupuesto. No hay presupuesto. Es la danza, es que además, es, ¿no?